Buenos días, sean todos y todas bienvenidas a esta mesa de diálogo y reflexión, el libro ese objeto resiliente a cargo de la maestra Marta Esparza Ramírez. Enseguida me permito leer lo más destacado de la trayectoria profesional de la maestra Marta Esparza. Es licenciada en asesoría psicopedagógica por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y máster en educación familiar por la Universidad Panamericana y en edición por la Universidad de Salamanca. Se desempeña en las áreas de la pedagogía, diseño y la editorial. Es jefa del departamento editorial de nuestra universidad. Es miembro de la comisión editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y coordinadora nacional de la Red Nacional al Texto. Fue personal del periódico El Hidrocálido y responsable del cuidado editorial de la revista de literatura Tierra Valdía y del comité editorial de la revista 2R de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Sin más preámbulo, cedo la palabra a la maestra Marta Esparza. Muchas gracias, Gaby. Nada más una pequeña precisión ahí, Gaby. Como coordinadora de la Red Nacional al Texto, lo fui desde 2017 a 2021 y ahorita estoy como tesorera. Pero ahí seguimos en la Red Nacional al Texto, dando lata. Pues agradezco muchísimo la presencia de todos ustedes que me estén acompañando en este sábado ya preámbulo de las vacaciones y con este brillito, pues también como que eso es para valorar que estén ustedes aquí conmigo acompañándome. Y pues bueno, también decirles que para mí fue un honor haber recibido de parte del doctor Pérez Romo la invitación para dar esta charla, que estaba programada para hace algunos meses antes de salir de vacaciones también precisamente, pero no se me ocurrió enfermarme de COVID. Entonces, tuvimos que suspenderla y afortunadamente pues me dio la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy. Y pues donde quiera que esté el doctor Pérez Romo, mi más sentido agradecimiento por darme esta oportunidad. Y porque además, cuando me programó a mí, ya habíamos tenido las charlas del maestro Genaro Salpa, que nos hablaba de qué es cultura. Y tuvimos la charla con Enrique Luján, que habló sobre el arte y la belleza. Entonces, el libro tiene todos esos conceptos, así que ustedes ya están permeados, ya saben de qué va el asunto cuando hablamos de que el libro es arte y de que es belleza y de que es fuente de placer. Elegí el adjetivo resiliente. ¿Le das a la siguiente, por favor? La resiliencia, como ustedes saben, es una propiedad de los materiales que se refiere a que cuando son modificados tienen la capacidad de volver a su forma original. Entonces, ese adjetivo se lo quise adjudicar de una manera alegórica al libro por las diversas transformaciones que ha sufrido a lo largo de toda la historia desde su creación. Borges dice que es uno de los inventos inmejorables que ha tenido la humanidad, es decir, después de esos inventos no hay una manera como de mejorarlos. Está, por ejemplo, los cubiertos y en ese caso el libro. Le damos a la siguiente, Jessy. Vamos a hacer una visita rápida desde la creación hasta la actualidad de las fases por las que ha atravesado el libro y nos vamos a enfocar en tres aspectos, el soporte, la apreciación y la versatilidad. Me estoy basando en estos libros, como no, el primero de ellos, El infinito en un junco de Irene Vallejo, a quien tuve la oportunidad de escuchar en la FIL pasada, la FIL Guadalajara pasada. Ella y Alberto Mangel estuvieron abriendo el Salón Literario. Bueno, fue un lujo porque los dos se dedican al estudio del libro. Y bueno, es una persona muy sencilla y además se los recomiendo muchísimo. Aquí están los libros en los que me basé. Es un libro, por supuesto, que habla de historia, la historia del libro desde su invención hasta la fecha, pero lo hace de una manera tan amena, tan sencilla que da ganas de seguir leyendo y además porque luego inserta por ahí anécdotas personales de cómo ciertas circunstancias la fueron llevando para dedicarse precisamente a la historia del libro. Y otro de los libros es el de los primeros editores, de Alessandro Maso Magno, que habla acerca de la producción editorial una vez inventada la imprenta. Este libro que también, así como lo vende gordito, es muy ameno también de seguir, sobre todo para quienes nos dedicamos a la industria del libro. Este libro es la aparición del libro precisamente. Y este otro que es los primeros libros de la humanidad. Este libro lo conseguí en el stand de la Unión de Editoriales de España en la fil Guadalajara. A eso va uno en las ferias del libro, nada más para venirse súper cargado de cosas. Y tengo otro más aquí de referencia que en su momento lo vamos a mencionar. También es un libro muy interesante. Fíjense nada más desde el título. El libro más peligroso del mundo. En su momento vamos a platicar sobre él. Y otros en los que me basé fue El mundo en una sola mano, El elogio y defensa del libro, desde la UNAM, y El Invisibles. Invisibles es un libro que les vamos a estar donando el día de hoy, porque además esa sorpresa les traigo que les vamos a regalar libros del Fondo Editorial. Este libro de Invisibles comienza una colección en la Autónoma de Aguascalientes, y el autor es Camilo Ayala Ochora, es el director de la Casa Editorial de la UNAM, y habla precisamente del trabajo de los correctores. Y ya el título lo dice, ¿no? Y el trabajo de los correctores, un buen trabajo de corrección debe ser invisible, es decir, que no se note. Pero cuando hay falta de corrección, vaya que se nota, ¿no? Entonces, pues esos son los libros que además se los recomiendo mucho. Y vamos a empezar con esta reflexión de Quevedo, que ustedes saben que fue un personaje, todo un personaje, era mordaz, era irónico, fue capaz de decirle a la reina, sin que se ofendiera, que era coja. Le llevó un clavel y una rosa, haciendo una apuesta con sus amigos, de no te vas a atrever, claro que sí, le voy a decir a la reina. Ustedes saben que en esos tiempos, cuando se le decía algo a los reyes, era motivo de, ¿no? Recordemos a Enrique VIII también, que sufrió una caída de su caballo, y uno de sus creedos le dijo, esa caída la va a matar. ¿Cómo te atreves tú a vaticinar la muerte del rey? Y lo pasó por cuchillo, ¿no? Entonces, Quevedo, pues le llevó esas dos flores a la reina, le dijo, su majestad, entre clavel y la rosa, su majestad es coja. Y, pues ahí quedó, ¿no? Esta frase que me encanta, que refleja sobre todo ese gusto y ese placer que tenemos a los que nos gusta mucho leer libros, es «Retirado en la paz de estos desiertos, con pocos, pero doctos, libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos». Y ahí está también encerrada esa frase que dice que mientras tengamos libros en la casa no podemos estar solos, siempre estamos acompañados, acompañados de alguien, ¿no? Si se trata de autores que todavía viven, todavía pudiéramos agregar ahí, estoy en conversación con los ausentes, ¿no? Que es lo que nos pasa, por ejemplo, con Irene Vallejo, que es una autora que vive. Las premisas de partida, porque fue la dinámica con la que empezamos estas charlas del ICON, son aquí… me atreví, Arturo, a agregar una más, unas premisas que luego vamos a discutir al final y ustedes me darán su opinión. Siempre decimos como que los libros siempre han sido fáciles de conseguir, o sea, juzgamos siempre desde nuestro presente, ¿no? Los libros son fáciles de conseguir y yo creo que toda la vida han sido así. Dos, la lectura siempre ha sido como hasta ahora. ¿A qué me refiero con esto? De que cuando nosotros decimos, vamos a leer, pues tomamos el libro y estamos leyendo y lo estamos haciendo en silencio. Y creemos que toda la vida ha sido así. Vamos a ver si es cierto. Tres, el libro siempre ha sido como lo conocemos ahora. Tipo así, una portadita, páginas, engrapado o cosido y con una portada muy bonita y creemos que siempre, toda la vida han sido los libros así. Y por último, esta frase que cuando yo era niña era así como algo determinante. Si está escrito en un libro, es una verdad irrefutable. Vamos viendo. Las fases del libro. Ahí tenemos dos imágenes. En la izquierda tenemos una tablilla de arcilla, que fue el primer soporte de un libro, que fue de los asirios. Y en el lado derecho tenemos un libro en la actualidad, sobre un soporte de un mecanismo electrónico, que es en este caso un Kindle, y en el que podemos leer infinidad de libros. Esta transición de tablillas de arcilla a tabletas, fíjense hasta el nombre es similar, de tablillas a tabletas, ha pasado por estas fases, que es la creación, la consolidación, la expansión, la popularización y la digitalización. Entonces, vamos viendo cada una de esas fases. Esta frase, ¿qué les recuerda? El material de que están hechos los… ¿Recuerdan cuál era la palabra? El material de que están hechos los sueños. Shakespeare. Bueno, pues la traje a colación, el material de que están hechos los libros. Y les decía precisamente que ya una vez que ustedes ya revisaron lo que es cultura y lo que es belleza y lo que es el placer, fíjense nada más qué belleza de frase. Al igual que los hombres, los libros acabarían siendo constituidos con barro y dotados de la magia del verbo. Bueno, entonces, por parte de la materialidad, los libros han pasado de ser de arcilla, papiro y seda, vitelas o pergamino, las vitelas eran la piel de los animales muy jóvenes, el papel y hasta ahora la intangibilidad. Bien, pues ahí tenemos en aquel lado la imagen que les decía de una tablilla de arcilla y en este lado otros tipos de libros. Si ustedes observan en este, se trata como de un cilindro y aquí tiene como un mecanismo y lo que se hacía era jalarlo para revisar el contenido. Aquí tenemos en el egipcio los papiros y tenemos también que había libros antiguos entre los aztecas y los mayas, ahora se llaman los códices, ¿no? Y entonces, pues estamos hablando de que el libro, pues es una tecnología, ¿para qué? Una tecnología de la memoria, para que todos esos conocimientos no se perdieran y pudiéramos resguardar todo el conocimiento y los saberes para la humanidad y para las generaciones futuras. De todas las actividades que distingue la cultura, la escritura es una de las más importantes porque es una herramienta excepcional de organización social y de reafirmación y de la escritura se llegó con prontitud a la necesidad de un soporte y ese soporte, pues es el libro. Sabemos que había libros desde China en la dinastía Chan, estamos hablando de 1765 a 1123 a.C., pero conocemos, esto es el conocimiento que compartimos hasta la actualidad, que los que fundamentalmente crearon el libro fueron los sumerios, los primeros libros de la humanidad en el siglo III a.C., pero también sabemos que los egipcios tenían sus rollos de papiro, obviamente en la biblioteca de Alejandría, y como lo decía en la diapositiva anterior, los aztecas y los mayas tenían sus códices. Biblios, perdón, en la actual Libia es la cuna de un práctico alfabeto alrededor de 1060 a.C. y esa palabra dio origen al libro más emblemático y más importante de toda la humanidad que es la Biblia. Los cristianos compilaron sus escrituras y las nombraron Biblia. Y bueno, el sueño de la universalidad y que es el sueño que tiene ahora y que tenemos todos con la herramienta de internet, de tener todo el conocimiento de la humanidad reunido en un solo punto, pues era el sueño de Alejandro Magno con su biblioteca en Alejandría. Él buscaba autores griegos, judíos, egipcios, iranos, indios, todos juntos y reunidos. Y precisamente Irene Vallejo, al iniciar su libro, narra una caravana de hombres que van por el desierto. Y lo primero que se nos ocurre pensar es que van buscando especias, eran los comerciantes. No, iban buscando libros. ¿Libros para qué? Para llevarlos a la biblioteca de Alejandría. Y igual que ahora, a veces eran timados. Había gente que les vendía libros que eran falsos o que eran no tan valiosos y, sin embargo, ellos tenían la consigna de comprar y de hacerse de todos los libros posibles para llevarlos ahí. Y ya una vez que estuvieran en la biblioteca, había una curaduría y se determinaba si eran valiosos o no. Igual que lo hacemos ahora los editores, porque en internet hay un cúmulo de información, pero no todo es valioso. ¿Qué hacemos los editores? Hacemos un trabajo de curaduría para determinar qué es lo valioso y qué no. Y bueno, hasta aquí revisamos la fase de creación. Ahora pasamos a la fase de consolidación. Y esta fase de consolidación se debe al trabajo de los amanuenses. Ahí tenemos, bueno, Arturo nos ha traído un regalo excepcional, un trabajo de amanuenses. Pero fundamentalmente lo que hacían ellos, los amanuenses, como su nombre lo dice, era que pacientemente se ponían a escribir con una caligrafía uniforme, parejita, se ponían a escribir los libros página por página. Adelante. Ahí tenemos ejemplos. Lo que hacían, les digo, era escribir. Y luego después alguien venía a ilustrar para adornar la página y convertirlo, de veras, en una belleza. Adelante. Aquí tenemos, no es la misma, ¿verdad, Arturo? Un ejemplo de ese trabajo de amanuenses. Siguiente. La consolidación de los libros se dio en dos periodos. Uno llamado monástico y otro laico. Estamos hablando del monástico desde la caída del Imperio Romano hasta los fines del siglo XII, cuando se fundan las primeras universidades. Estamos hablando de las universidades de Bolonia, París, Oxford, Salamanca y Padua. Hasta ese periodo es el periodo que se le llama monástico y su nombre lo dice. ¿Dónde se hacían los libros? En los monasterios. ¿Y quiénes eran los amanuenses? Pues eran los copistas. Después, el segundo periodo es conocido como laico y se extiende desde el siglo, de los siglos XIII hasta el XIV con la aparición del papel. Los monasterios no eran ahora los únicos que hacían los libros, porque con la creación de las universidades, ¿qué es necesidad surgió? Necesitaban tener los materiales para que los alumnos tuvieran de dónde estudiar, de dónde tener los conocimientos. Pero en estas universidades lo que hicieron fue que echaron mano de los clérigos. Entonces, los copistas vengan a ayudarnos para hacer los libros y luego llevaron por ahí también los laicos que cumplían la función actual como de los libreros, ¿no? Se encargaban de hacer y hacer llegar los libros a los alumnos. Hacían, digamos, que un servicio público, igual como tiene la función ahora nuestra Dirección General de Difusión y Vinculación, ¿verdad, jefe? Muy bien. Imagínense ustedes, todo el trabajo y la paciencia y el tiempo que involucraba hacer un libro. Pues claro que se trataba de gente, perdón por la palabra, pero con ellos me identifico, ñoños. En el sentido de que cuidaban, cuidaban aquellos materiales como si fueran, pues no sé, la niña de sus ojos, ¿no? Entonces, lo que hacían para favorecer que se pudiera copiar los libros de una manera más rápida es que el original o la madre, como se le llamaba, era el exemplar, lo dividían en partes y entre varios copistas empezaban a hacer copias de manera simultánea para hacer libros que pudieran entregar los alumnos de una manera, imagínense, rápida, ¿no? Pero el desarrollo de las universidades dio lugar a que hubiera necesidad de que otras personas quisieran otros libros, como fueron, surgieron los consejeros, los laicos de los reyes, los comerciantes que requerían materiales específicos para su quehacer. Y bueno, los libros, afortunadamente, han tenido el respaldo de autoridades muy altas que valoran y ponderan el valor que tienen y lo favorecen, ¿no? Aquí tenemos este decreto de Alfonso el Sabio, que más o menos dice así, ¿verdad? Mando que estén los materiales y que estén bien hechos y que además voy a dar el recurso para favorecer y que todos los alumnos puedan tener acceso a ello, ¿no? Algo así hay aquí también en todas las universidades o nomás en la nuestra, ¿no? Tenemos que generar libros para que los alumnos puedan estudiar. Una universidad sin libros es impensable. Bueno, adelante. Y en la Universidad de Salamanca, bueno, es que nunca faltan los traviesos, ¿no? Dicen por ahí que es algo así como que no prestes un libro, o es más tonto el que presta un libro, pero… No es tonto el que presta un libro, pero más tonto el que lo regresa, ¿no? Y siempre han existido la gente traviesa. Entonces, en la Universidad de Salamanca había en las cuatro esquinas esta consigna. Ahí es comunión para aquel que se lleve un libro sin derecho a ser absuelta. Así como para… no se lleven los libros, pero ¿ustedes creen que eso los detenía? Yo creo que no, ¿verdad? En esos libritos que les vamos a regalar, les voy a dar una de estas cosas para que la pongan ahí en su biblioteca. A ver si… y luego me platican si les funcionó o no. Pero de todas maneras, ahí está esta, muy simpática, ¿no? Y bueno, en eso de… que no se roben libros. ¿Qué hacían los monjes? Pues les ponían marcas de fuego. Y una marca de fuego es esto, como con un hierro, lo quemaban y marcaban así sus libros para indicar a quién pertenecían. Aquí tenemos dos ejemplos. Y también, al inicio del libro, ponían un exlibre. Este libro pertenece a… Y a ver, atrévete a quitarle esa página para que te lo puedas llevar y no te reclame yo, ¿no? Bueno. Y aquí tenemos… Vamos a pasar ahora al periodo de la expansión. ¿A qué se debió la expansión del libro? Pues a la invención de la imprenta, ¿no? Y aquí tenemos este ejemplo que nos trae Arturo, que es, en cuanto puedan, en un ratito que termine esta charla, fíjense ustedes ahí, nos trae una muestra de la Biblia de Gutenberg. Y lo que hizo él, fundamentalmente, fue crear una composición de una página mediante caracteres móviles independientes. Lo que él hizo fue crear esos tipos y, como ven ustedes, similando o, perdón, imitando la caligrafía de los amanuenses. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Les voy a compartir de qué se trata este regalo que nos trae, nos va a compartir Arturo. Dice, Gutenberg no inventó la imprenta, pero sí que dio el procedimiento de impresión en caracteres móviles o tipografía que originó la imprenta moderna. Vamos a pasar a la siguiente, porque voy a coincidir con Arturo en esto. Gutenberg solo no hizo el invento ni la empresa. Para eso necesitó de Johan Fust, que fue el que puso las finanzas, y de Peter Schoepfer, que hizo el copiado. Aquí tenemos una foto que muestra la Biblia de 42 líneas, que se llama La Vulgata, y de la cual hay 21 ejemplares completos en la Biblioteca Pública de Burgos. Adelanteo. Y un ejemplo de una máquina, una imprenta. Vamos a hablar de los caracteres. En 1450, cuatro tipos principales según su especialidad. El primero era el gótico, textos escolásticos, o se le llamaba letra de suma. ¿Les recuerda esa palabra suma? La suma teológica. Entonces, eran utilizados para materiales religiosos. Había otro que se le llamaba gótica más grande, o letra de misal, porque su nombre lo dice para qué era utilizado. La gótica bastarda, que eran textos de lujo en lengua vulgar. Y por último, la humanística o litera antigua, llamada después romana. Esta fue puesta de moda por Petrarca, y después la Cancillería del Vaticano hizo algunas variaciones, pero finalmente la que predominó fue la humanística. Y Aldo Manucio, que fue el primer impresor en la historia, además utilizó la humanística en itálicas, es decir, inclinadas. Y esa tipografía tiene la ventaja de que cabe más texto en una sola página, con esto reduciendo los costos, y de ahí nacen las redondas y las itálicas. Por último, en 1540, el francés Claude Garamond, ¿le suena esa palabra? Garamond, es una tipografía que usamos muy comúnmente, es poseedor de casi todas las tipografías europeas. Venecia era la capital del libro. Es un libro que si lo pueden conseguir, es una maravilla, porque además, les digo, habla de cosas técnicas, pero de una manera muy amena. ¿Qué hicieron los alemanes? Ellos inventaron la imprenta, pero para vender el libro, se fueron a Venecia. ¿Por qué? Vamos a la siguiente, por favor. En Venecia, Jogan de Espira introdujo la imprenta y publica obras de Cicerón. Venecia produjo 5 mil de los 12 mil incunables impresos en Italia. ¿Qué son los incunables? Por ejemplo, la muestra que nos trae Arturo. Son todos aquellos libros que aparecieron publicados antes de 1500. Así se les llama, incunables. Durante la primera mitad del siglo XVI, Venecia imprimía la mitad de todos los libros que se publicaban en Europa. ¿Y esto por qué? Pues porque era un Estado rico y libre, era un punto estratégico para el comercio y la comunicación, estaba cerca de la Universidad de Padua, es decir, ahí había una fuente intelectual y había requisición de libros. Había mercaderes, que esto implicaba el capital monetario, y había una red comercial que era para la difusión y distribución. Aldo Manucio, como les digo, fue el primer impresor como tal. Y le damos a la siguiente, Jessy. Y vean ustedes la belleza, la belleza del acomodo, de la mancha de tinta. Estos aires generosos crean una belleza, pues a la vista de todos, inigualable, ¿no? Imagínense esa composición, el terminar así en punta, que se le llama el párrafo en piña, en forma de piña, y con esas ilustraciones. Esa es una belleza de página. Siguiente. Y bueno, para cuando se creaban libros, obviamente tenían, para darles validez y para que tuvieran reconocimiento, pasaban por un filtro, así como ahora en nuestra comisión editorial, que dice si entran o no entran, ¿no? Entonces, se les imprimía esto. No hay nada que obstaculice la obra, que se imprima. Y cuando tenían esta marca, entonces eso era como un sello de calidad, que por ejemplo estamos buscando ahora en las universidades. Era un sello de calidad y decían, mira, este libro es valioso porque trae los permisos correspondientes, ¿no? Pero además los autores, igual que ahora, cuando publicaban, buscaban quién les hiciera como un texto introductorio, para decir, mira, tal escritor, ¿no? Me hizo el texto introductorio y eso quiere decir que mi obra es buena, entonces, pues para que la compres, ¿no? Seguimos con las mismas prácticas. Según Elizabeth Eisenstein, tres son los efectos más notables de la imprenta. La reforma protestante, recuerden ustedes que Lutero hizo todas sus declaraciones y fue las, las lavó en la puerta de un templo diciendo, no estoy de acuerdo con esto, con esto, con esto, con esto, pero hubiera sido muy difícil darle difusión a esas ideas y a esa reforma protestante si no hubiera tenido la ayuda de la imprenta, ¿no? Y porque además, en la religión católica, recuerden ustedes que se tenía la costumbre de que la Biblia tiene que estar en latín y Lutero dijo, no, hagamos algo que entendamos todos. Otro de los efectos fue el redescubrimiento de los clásicos en la Italia del Renacimiento, porque con la creación de la imprenta ¿qué creen que empezaron a publicar? Pues a todos los clásicos, ¿no? Y el empuje de la revolución científica. Esos son tres de los efectos que según esta autora produjo la imprenta. Vamos a detenernos un poquito en el soporte material tan importante que para nosotros se nos hace tan común, tan accesible, que es el papel. El papel, como saben ustedes, existió desde China y en Italia llegó en el siglo XII. Se usaban, perdón, empezaban a crear el papel con agua y trapos viejos. ¿Pudiéramos nosotros hacer eso en este momento, en la actualidad, con nuestros trapos viejos? Yo creo que no. ¿De qué material estaba hecha la ropa? Era algodón. Entonces, era estarlos moliendo, 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 hasta obtener la celulosa y para eso se necesitaba mucha agua. ¿No? Entonces, las primeras industrias del papel obviamente surgieron ¿dónde? donde había recursos hídricos y además industrias que trabajaran y el algodón. ¿No? Bueno, pues ahí tenemos la primera producción, se dio cerca de los ríos Branta y Piave en el lago de Garda y, ¿pero qué creen? Que toda la gente y sobre todo las autoridades estaban acostumbrados a ver los pergaminos y papel grueso, soporte grueso y cuando surge el papel dijeron ¿y esto qué? O sea, ¿esto como que no le damos importancia? O sea, no, hacer edictos y estas cosas en papel, no. Entonces, el papel también duró su tiempo para que lo fueran aceptando en, digamos, oficios o documentos de renombre. Y hay una resonancia actual cuando decimos en las denominaciones papel fabriano. ¿De dónde viene? Pues de aquí. Los lombardos fueron los que difundieron el papel en toda Europa. Recuerden que los normandos están, lombardos, perdón, están en el norte de Italia. Ahí tenían sus fábricas de papel y ellos eran los que surtían a toda Europa. Durante la segunda mitad del siglo XIII ya empiezan a usarse el papel como en registros en Francia y ya en los siglos XIII a XV ese uso común en Suiza y en el norte de Francia. En el siglo XV la Italia abastece España, Inglaterra, Países Bajos, Australia y Alemania. Y en la actualidad vamos a hacer esta reflexión. Nosotros damos por seguro el abastecimiento de papel. No nos falta nunca. Pero ¿qué creen? Que la pandemia sí trajo como consecuencia un desabasto mundial de papel por muchas razones. El principal productor está en China y con la pandemia pues hubo bajas en todos lados y ustedes saben que se cerraron industrias. Entonces, el papel originado en China se tenía que trasladar a todo el mundo y estas empresas que trasladaban papel empezaron a quebrar. Entonces, empezó por ahí el desabasto. Otro factor fue que los chinos ya pueden tener más de un hijo. Y dirán ustedes ¿y eso qué? Hubo conferencias y foros en España en donde se estaba hablando de eso y ustedes van a decir pero es una cosa tan trivial pues sí resulta que no hay abasto de papel a la industria en Europa y América porque los chinos están usando la celulosa ¿para qué creen? ¿para pañales desechables? Y durante la pandemia además se creó o se reforzó la industria de pides algo y lo envías pero para enviarlo a donde quiera se necesita cartón para que las cosas pudieran llegar de manera adecuada. Entonces, en vez de producir papel la industria del cartón creció y estamos ahorita en un desabasto. El año pasado y este el papel ha encarecido tremendamente en nuestra licitación de este año para publicar libros que además ya no publicamos tanto en papel sí estaba preocupada el proveedor de cuántos libros me van a tocar para ver y empezar a pedir el papel porque quiero asegurarme de que te pueda cumplir así de ese tamaño. entonces no, no demos cosas por sentado. Todavía podemos tener papel muy accesible pero hay que cuidarlo como muchas otras cosas. Y bien, la composición del libro. En los siglos XV y XVI se debía ojear bastante un libro para saber de qué trataba y porque además se vendían pliegos sueltos iba usted a la librería y decían bueno, pues aquí están los pliegos te los doy y tú los mandas empastar como tú gustes y bueno. En cambio ahora pues lo que tenemos es la portada o forros ¿me ayudas, Gubi? Tenemos ahí la portada o forros abrimos y tenemos una guarda que en este caso es esta primera página. En este caso el impresor sí puso ahí tipografía pero generalmente es una página de cortesía en blanco. ¿no? Como que abres el libro y apenas te estás preparando para lo que viene en blanco es una invitación es página uno la página dos dale por favor tenemos ahí la hoja de cortesía que les decía la una o dos blancas la portadilla generalmente la cuatro es blanca y luego viene la falsa portada y en la página seis que es la más importante del libro que es la página legal hay una empresa en Guadalajara que se llama así página seis y probamos hace poco ¿verdad Gubisha? porque les decía a mis compañeros a ver por qué se llama página seis reprobada es la página legal ¿no? y después de la página legal gracias Gubi después de la página legal viene la dedicatoria si la hay los agradecimientos si la hay hay autores que ponen epígrafes y luego viene el índice no necesariamente el índice va aquí hay autores que lo ponen hasta el final y luego ya viene el capitulado del libro y al último el colofón es la parte más triste a mí se me hacía bien triste cuando cuando era niña y leía libros que me gustaban mucho cuando llegaba a la página última y donde viene el colofón este libro se terminó de imprimir quién sabe dónde y con tantos ejemplares ya estuvo al cuidado de se me hacía una página bien triste porque ya se había acabado el libro entonces eso donde trae esa información que es importante y fundamental cuántos libros imprimieron en dónde algunos incluyen la tipografía etcétera ese se le llama el colofón y vamos aquí a compartir algunos datos de una numeralia nada más para darnos una idea de las dimensiones de la producción de libros en 1469 en Venecia había 153 tipógrafos que imprimían 4.500 títulos si hacemos un cálculo de más o menos 300 ejemplares entonces había un millón 350 mil volúmenes que era el 15% del total europeo como referencia la biblia de Gutenberg fue de unos 200 ejemplares la epístola ad familiares de Cicerón fue el primer libro impreso en Venecia y se tiraron 100 ejemplares pero en tres meses se hizo una reedición de 300 durante el siglo 16 se imprimieron más de 15 mil títulos con tiradas promedio de mil y el bestseller nace en el siglo 16 porque entre entre 1542 y 1560 Gabriel guiolito de Ferrari publicó 28 ediciones de Orlando Furioso de Ludovico Ariosto y Petrarca totaliza 148 ediciones en Italia de alguna manera Aldo Manucio decidió la suerte de Dante y de Petrarca en los albores de la imprenta una biblioteca privada podría ser de dos mil obras una pública podría ser de varias decenas de miles la biblioteca privada más grande de Venecia tenía hasta mil 700 perdón más grande en Venecia hasta mil 700 fue la de Martín Zamudo con más de seis mil ejemplares en la actualidad la biblioteca imperial de Viena perdón no en la actualidad la biblioteca imperial de Viena en 1665 tenía 80 mil libros y hoy tiene tres millones la British Library hoy posee 14 millones de ejemplares y la biblioteca del Congreso más de 33 millones entonces ya estamos llegando a la fase de popularización del libro siguiente así desde Gutenberg hasta 1900 se imprimieron unos 20 millones de libros en el mundo en la década de 1950 fueron aproximadamente 250 mil por año en la mitad de los 60 se producían mil títulos diarios en Estados Unidos en 2009 se editaron 302 mil 410 obras y en 2010 316 480 hoy 3.5 títulos salen de la imprenta a cada minuto a competir con toda la producción entonces ¿cómo le hacemos? ¿qué estrategias seguimos? para que un libro que yo publique llegue al lector interesado y que además yo pueda venderlo ¿no? tengo que idear estrategias de mercadotecnia y además de posicionamiento y sobre todo pues de la imagen del libro de manera adecuada para que se le antoje al lector ¿no? bueno Gure calcula que desde mediados del siglo XV la humanidad ha impreso alrededor de 143 millones de títulos ¿cómo cuánto tiempo necesitamos para leer no sé unos dos mil? ¿no? adelante en términos generales entonces estamos diciendo que pasamos de los incunables del siglo XV a los libros renacentistas del XVI a los barrocos del XVII a los neoclásicos del XVIII a los ilustrados del XIX los modernos del XX y a los inmateriales del XXI adelante tres cambios revolucionarios pues la comunicación de conocimientos y saberes pasamos del oral a lo escrito de lo escrito a lo impreso y de lo impreso a lo digital siguiente por favor cuando surgió el libro electrónico y el digital obviamente hubo resistencia imagínense ¿no? en Fil Guadalajara lo empezamos a ver hace como un lustro no es que viene el libro digital y viene el libro electrónico el libro impreso va a desaparecer ¿y qué va a pasar con la Fil Guadalajara? pues los stands que ofertan libros impresos no han reducido no ha pasado eso y lo mismo sucedió cuando apareció la imprenta fíjense aquí en esta frase de Johannes Tritemus ¿no? es que qué va a pasar con la actividad del escriba ¿no? qué va a pasar y no ha pasado nada el libro sigue tan contento y tan campante y es un efecto de la resiliencia que les digo en sentido alegórico ya llegamos a lo digital entonces en los formatos de lo digital tenemos el PDF el HTML que es un lenguaje de marcas de hipertexto y lo que se le llama publicación electrónica o ebook o e-puff y estamos ya pues en la fase de digitalización ¿cómo voy? de tiempo ¿no se han fastidiado? ¿no los he dormido? vamos con el libro digital los libros digitales bueno ustedes conocen el formato PDF que es el más tradicional y que la gente que tenemos juventud acumulada preferimos más que otro tipo de publicaciones digitales porque dicen ay pásame el PDF y es que así yo lo puedo ver ¿no? hay otros formatos y ahorita vamos a ver el flipbook imita este juego que en impresión como si fuera movimiento se le llama así a este tipo de libros y se usa mucho en revistas y en el sitio que se llama ISU subes tu publicación y hasta le tienes que hacer así con el dedo digital como si pasaras la página y hasta tiene el sonidito de rastre así como para aquí estoy leyendo un libro bien ese es el el flipbook le damos a la siguiente pero también hay otro tipo de libros digitales que son los ebook 2 y que se trata de texto líquido se le llama líquido porque ya no es ya no se respeta una página la formación de una página sino que cuando ustedes lo bajan a su celular adopta la forma de la pantalla y si ustedes inclinan el celular la información las líneas se adaptan en el kindle por ejemplo que es el el libro que usa amazon ahí se pueden ustedes incluso cambiarle de color el color de la página es que no quiero que sea bon blanco quiero que sea cultural o sea también esa es una diferencia si me doy entender que estoy hablando con el bon blanco y el cultural es el bon pero con el color agüesado para la lectura es más de descanso para los ojos leer en el cultural en el agüesado entonces en el kindle te imita esos colores ¿lo quieres en bon blanco? te pone el fondo blanco ah no lo quiero en cultural y te pone el fondo agüesadito y luego también te crece la tipografía según para que tú puedas leer con con descanso bueno pues ese es el ebook el ebook 2 pero también tenemos el ebook 3 le das adelante y el ebook 3 es un libro con texto interactivo les voy a recomendar mucho esto porque además está gratuito para descarga en su computadora que es la nueva historia mínima de México está publicado por el colegio de México y lo que tiene de característica el ebook 3 es que tiene insertados elementos con los que se puede interactuar vamos a revisar a ver si nos es posible hacer ese ejercicio aquí porque ya Jessy descargó el libro también platicarles que cuando salió el ebook 3 se necesitaba necesariamente un dispositivo electrónico sofisticado como un ipad y ¿qué pasó? todo el mundo queríamos hacer libros en ebook 3 queríamos estar a la vanguardia y la unam empezó a publicar libros en ebook 3 y ¿saben qué pasó? se quedaron ahí porque no todos los alumnos tenían un ipad entonces para que vean puede haber muchísimas estrategias y mucho desarrollo con la tecnología pero si lo que tú intentas es que esos libros lleguen a la mayor cantidad de gente posible si se trata de universidades que lleguen a tus alumnos cuida que tus alumnos a ver si es cierto que tienen los dispositivos y si no los tienes se los vas a dar tú entonces regresamos al ebook 2 y bueno el ebook 3 quedó ahí como un ejercicio muy padre de hecho hay editoriales privadas que tienen libros por ejemplo los que son dirigidos para niños tienen unos libros maravillosos pero maravillosos porque pues son las imágenes que salen y que luego se mueven y vienen con musiquita y toda la cosa bueno entonces aquí no sé si al inicio de un capítulo viene por ahí una liga miren aquí tiene la línea de tiempo que vamos a ver en este capítulo y eso es como un apuntador lo que llamábamos nosotros un acordeón que vamos a ver en este en este capítulo le puedes dar clic a ver si nos despliegan vean ustedes le das en la flechita por favor ahí vamos a ir viendo esto en este en esta fecha dice aquí indicios más antiguos de presencia humana en el cual en el actual territorio mexicano nos vamos a ir más adelante dale por favor y también te va diciendo la fecha y qué es lo que vamos sirviendo se los recomiendo que lo bajen para que hagan el ejercicio y maravillen ustedes ahí a los hijos mira ya soy moderno y muy digital se le puede incrustar video los videos por supuesto están en youtube pero para que te sales del libro si el libro ya lo trae ahí incrustado oye estamos hablando por ejemplo de las tradiciones de los purépechas y vamos a hablar de música le das el click en donde te lo ponga y ya te sale ahí el video con la música o la danza o lo que sea ese es un un libro digital interactivo perdón ah sí aquí hay musiquita le das y si se alcanza a oír es que es la computadora de se fijan de veras descárguenlo se van a maravillar pues ya si no salimos para poder seguirle curiosamente aún con todos estos avances y con la posibilidad de que nosotros hacemos libros ebook 2 muchos autores prefieren el pdf pero cuando hablamos de pdf no necesariamente estamos hablando de libro digital ¿por qué? porque es un objeto que no se puede transformar si lo bajan lo que ves es lo que ves y bueno tenemos también libros con realidad aumentada la última Phil Guadalajara Gubi y yo Gubisha mi compañera aquí presente descubrimos unos libros super económicos este libro de Alicia en el país de las maravillas cuesta 200 pesos y lo que hace es que bajas la aplicación si quieren al final Gubi hacemos el ejercicio bajas la aplicación y la enfocas en la imagen en todas las imágenes en este caso Alicia se mueve y entra un conejito y se oye las pisadas del conejito y que está así con los ojitos moviéndolos una maravilla son 200 pesos ¿cómo creen que lo tomen los bueno ya Gubisha nos dirá ¿en cuánto tiempo se lo aventaron tus hijos? un ratito ¿no? pero es una manera de acercar la literatura a los hijos entonces pues este es un ejemplo de la realidad aumentada con fines didácticos para estudiar por ejemplo fisiología adelante y bueno como nadie vende pan frío vamos a hablar de los libros de la Universidad Autónoma de Aguascalientes que hemos hecho nosotros para acceder a lo digital bueno pues lo normal es que empezamos a hacer PDFs por supuesto y los pusimos en acceso abierto lo cual quiere decir que la descarga es gratuita como nos hemos ido especializando en el uso de conceptos y estas cosas ya sabemos que el acceso abierto no necesariamente es un PDF estático sino que además tenemos que cuidar otras cosas por ejemplo que ustedes bajen el libro y que al darle click obviamente conectados con internet pudieran traducirlo al idioma que ustedes quisieran el PDF actual como lo estamos haciendo no lo permite pero es un reto que tenemos ya para los siguientes tiempos empezamos a subir nuestros libros a nuestra página editorial.a.es MX pero luego ya estamos utilizando un gestor de producción editorial todo en línea en donde el autor sube el libro y luego el corrector lo baja lo revisa lo vuelve a subir y le dice al autor ¿sabes qué? hay unas dudas por favor resuélvelas el autor lo baja lo vuelve a subir ya corregido etcétera es todo en línea y esto está gestionado por el Open Monograph Press así se llama OMP y estamos usando y poniendo a disposición del público en este sitio que es libros.a.mx pero además la Universidad Autónoma de Aguascalientes forma parte de la red nacional al texto que son 53 editoriales académicas de todo el país y tenemos nuestro catálogo en catálogo al texto MX y ahí llevamos alrededor como de 13 mil libros ya subidos por toda la universidad pero además estamos conectados con la Asociación de Editoriales Académicas Perdón Universitarias de América Latina y el Caribe que se llama ULAC y ahí estamos las redes académicas de toda América Latina y tenemos más de 30 mil libros registrados esto en dos años la pandemia potenció por supuesto el que estuviéramos trabajando los libros digitales y por último nos estamos conectando en un sitio todo ULAC que se llama ULibros estamos conectados con la Asociación de Editoriales Académicas de España entonces ¿qué quiere decir esto? es un esfuerzo conjunto para poner en un solo sitio a disposición de todo el público la ciencia y la cultura generada en las universidades de habla hispana y portuguesa porque está incluido Brasil y en Portugal para allá vamos para que se incluya ¿no? y bueno así como los aquellos aquellos hombres que les decía con que inicia Irene Vallejo su relato de que eran caravanas de hombres que iban buscando sus libros para llevárselos a la biblioteca de Alejandría y tener en un solo sitio la mayor cantidad de conocimiento universal pues ese mismo propósito tenemos ahora que tenemos que hacer la preservación digital y aquí tengo dos imágenes aquel es el HTML que nadie ve el usuario no lo ve pero es lo que está detrás de esta página ¿sí? entonces ahora lo que lo que estamos haciendo y caer en la cuenta es que tenemos que preservar el HTML para que bueno son los PDFs el ebook 2 el ebook 3 quien sabe que más venga pero ese va a ser el lenguaje básico para dar salida a todas las innovaciones que vengan y ya hay sitios así como en Alejandría estaba esa gran biblioteca ya hay sitios en este momento en donde están resguardando todos los libros que se puedan encontrar en el mundo en formato HTML ¿como para qué? pues para el futuro así como hay sitios ustedes saben que hay sitios especializados en donde están guardadas las semillas de muchas especies vegetales por si llegara a ocurrir un cataclismo tengamos de donde echar mano para renovar así lo estamos haciendo también con los libros digitales adelante y bueno vamos a hacer una pausita ahí ¿cómo vamos? ¿todavía no los canso? bueno hasta ahí es el soporte y ahora vamos con la lectura les decía que una de las premisas es pensamos que toda la vida durante toda la vida de la humanidad desde que apareció el libro la lectura se ha hecho como la hacemos ahora nosotros en nuestra casita en silencio y leyendo los libros y de veras así ha sido siempre aquí tenemos esta imagen que dice tres generaciones escuchando la lectura de la Biblia es una pintura de Anne Ronan ¿qué nos denota esta pintura? tres generaciones escuchando la lectura ¿alguien está leyendo? puede ser el abuelo o la cabeza de familia o más común el único que sabía leer ¿cierto? el único que sabía leer y bueno pues era motivo de estar ahí reunidos en familia etcétera otras connotaciones y otras derivaciones pero posiblemente era el único que sabía leer y lo hacía en voz alta para compartir y también para que él pudiera entender los contenidos que estaba abordando adelante yo recuerdo que el doctor Pérez Romo en uno de los muchos diplomados que hizo invitó a Gustavo Yades y habló de la Celestina y fue una cosa maravillosa tú lo recuerdas recordamos que él nos decía que la Celestina era un ejemplo tácito de cómo la lectura en voz alta era fundamental para que los personajes supieran cómo debían hacer el énfasis de su expresión entonces la lectura en voz alta servía para eso cumplía esa función también ¿cuál es la intención de lo que quiero comunicar para que quien estaba escuchando pudiera captar la intención del mensaje adecuadamente? Siguiente miren esta frase que bonita bueno y es un suceso ¿no? San Agustín se sorprende siglos cuatro a quinto se sorprende de que Ambrosio obispo de Milán leía en silencio o en voz muy baja y lo describe así cuando él leía recorrían las páginas los ojos y el corazón profundizaba el sentido pero la voz y la lengua descansaban y lo decía así como admirado está leyendo en silencio cosa tan normal y tan práctica para nosotros tan cotidiana estamos leyendo en silencio y creímos que toda la vida ha sido así y no siempre fue así Siguiente la lectura era un privilegio elitista aquí estos datos en Venecia en el siglo XVI 25% de las personas masculinas aquí Marcela va a decir masculinas o sea las mujeres ¿dónde estábamos? entre 6 y 15 años van a la escuela y en 1700 en Alemania solo 1.5% de la población eran lectores regulares solo hasta el siglo XIX la lectura se convirtió en un fenómeno de bases Siguiente y aquí tenemos este cuadro que me parece maravilloso que es de Botticelli la Virgen del Libro y que también tiene la connotación de que queremos enseñar a nuestros hijos a leer es la madre en su regazo con el libro y con el niño ¿para qué? para transmitirles esa importancia de que la lectura es algo maravilloso adelante y vamos a la tercera vertiente ya de la exposición que es la apreciación de los libros los libros son el reflejo del hombre y de su historia y fíjense ustedes en esto los libros han sido apreciados y atesorados han sido resguardados han sido escondidos han sido buscados y han sido también incendiados y sin embargo aquí están apreciados y atesorados el ejemplo la Biblia resguardados las bibliotecas y las colecciones escondidos los libros ocultos y aquí en nuestra universidad compartimos con ustedes en el edificio central fue en 1900 en la década de 1900 y empezaron a hacer una modificación del edificio empezaron en la parte de arriba los albañiles encontraron un muro y dijeron pues vamos a remodelar este muro no se estorba y empezaron a darle y empezaron a sacar escombros y si no es que una de nuestras compañeras de administrativa se iba pasando por ahí y dijo ¿qué están sacando los albañiles? dentro de los más bien junto con los escombros se dio cuenta que había unas cosas ahí medio raras y se acercó y eran libros envueltos en tela y entonces claro qué bueno que ella tuvo esa esa sensibilidad de decir me parece que esto es importante y entonces fue y avisó a las autoridades y por supuesto que detuvieron la obra pero sí hubo hubo perdón libros que fueron dañados afortunadamente muchos se rescataron cuando ella dijo aquí hay algo importante y esos libros pues ahí tenemos incluso incunables y por alguna razón fueron ocultos que pertenecían a los yeguinos y entonces cuando el edificio que hoy conocemos como edificio central pasó a formar parte de una institución de educación por alguna razón dijeron vamos a esconder estos libros y ahí está el material ahora en el departamento de información bibliográfica ya hay un área especializada que tiene la temperatura adecuada para resguardarlos y ahí están para el estudio entonces vamos a hablar de esto vamos a volver en un ratito porque qué fue lo que estoy promocionando para esos libros y de los libros buscados aquí les pongo por ejemplo esta de la Germania de Tácito este libro también en la cuarta de Forras viene así como la semblanza de qué se trata este libro pues resulta que en Italia los nazis de pronto empezaron a andar allí en esas áreas buscando algo y lo que buscaban era un ejemplar o un manuscrito de la Germania de Tácito porque ya se imaginarán por qué verdad el título resulta que la Germania o ese concepto de Germania fue un concepto inventado por los romanos y que además ahí ellos manejaban de que la Germania era como un pueblo ideal el único con capacidades superiores y para qué lo buscaban los nazis para justificar ¿no? entonces y ahora y la Germania de Tácito en este libro no le ponen ese título sino el libro más buscado del mundo obviamente uno lo ve y dice yo quiero leer eso ¿no? y incendiados Alejandría tres veces incendiada en la Santa Inquisición en la Segunda Guerra Mundial y por supuesto con las dictaduras entonces y a pesar de todo volvemos a lo mismo el libro permanece siguiente por favor vamos a hacer una pausa aquí mejor nos regresamos tantito y yo quisiera que en esto de las bibliotecas de las bibliotecas y las colecciones dar pie para que Meli nos hable de una biblioteca especial que tenemos en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y que es una biblioteca donada por el doctor Alfonso Pérez Romo es una biblioteca especializada en libros de arte que está dirigida por supuesto para los alumnos de Ciencias de las Artes pero en realidad pues para todo público ¿con qué finalidad? entonces Meli Gaby sí primero te va a hacer una introducción Gaby nada más me permito leer la semblanza de la doctora María del Carmen Pérez Talamantes es doctor en educación por la Universidad Iberoamericana Tijuana licenciada en filosofía y maestra en docencia por la Universidad Autónoma de Baja California actualmente es profesora de filosofía del arte historia de la filosofía medieval estética paradigmas del arte teorías clásicas del arte y ética en la Universidad Autónoma de Aguascalientes ha participado como expositora invitada en los diplomados de arte y cultura griega arte y cultura medieval arte que ha transformado la civilización y la mujer en el arte adelante doctora muchas gracias agradezco la oportunidad la invitación al doctor Ismael Manuel Rodríguez Herrera director general de difusión de vinculación y vinculación muchas gracias al licenciado Arturo Silva y a la maestra Marta Esparza por cederme estos minutos de su valiosa exposición para compartir pues estas ideas que traigo por aquí sobre mi padre y sus libros me han pedido hablar sobre mi papá y sus libros y les voy a contar una historia de amor del gran amor de mi padre por la lectura y por estos artefactos maravillosos que la hacen posible los libros considero que más que un bibliófilo coleccionista y amante de los libros mi padre fue un amante de la lectura palabra derivada de latín que en sentido etimológico significa resultado de leer pienso que su gran amor por los libros fue la consecuencia de su amor por la lectura por todo aquello que el acto de leer decanta en el alma y no al revés así lo visualizo desde siempre como un amante de la lectura de aquello que produce el acto de leer en la mente y en el corazón de quien lo ejerce pero no como un amante sin más sino como uno apasionado profundamente enamorado de la literatura desde su juventud cuando experimentó en sus primeros escarceos con los textos el enorme placer que conlleva el sencillo acto de leer nos da cuenta de ello en su libro Galicia un derrotero sentimental cuando relata el impacto que le causó la novela titulada La casa de la Troya del autor Alejandro Pérez Lujín y escribe la leí con fruición con la fruición emocionada y la rica imaginación de mis pocos años la impronta de sus personajes y la trama de la historia me calaron en el alma y la ciudad de Santiago se convirtió en un mágico lugar que recorrí y conocí piedra por piedra antes de estar ahí leer para él fue un placer especial que desataba su imaginación que le provocaba emociones sentimientos y reflexiones que le fueron conformando la mirada interior la del alma para percibir el mundo bajo una nueva luz la gran pasión de su vida fue la lectura en cualquier momento o lugar siempre llevaba un libro en la mano desde muy joven comprendió también el lugar que ha tenido lo escrito no solo en el intercambio de emociones y sentimientos sino también en la producción de saberes y en las relaciones que los seres humanos han mantenido entre ellos consigo mismos o con lo sagrado en testimonio de unos días afirma que a lo largo de la historia se van acumulando abundantes pruebas de que los libros en vez de ser inofensivos inútiles o inocentes con frecuencia son dinámicos vitales capaces de cambiar por completo el curso de los acontecimientos la maestra Marta nos acaba de expresar exactamente lo mismo en ese texto también presenta una lista de libros que seleccionó cuidadosamente y que configuraron más tarde los contenidos del programa del diplomado libros que cambiaron la civilización su amor por la lectura despertó en su corazón el deseo de compartir con todo mundo su gozo lector deseo que se cristalizó en acciones concretas para acercarnos a esos libros y a otros cito tantos y tantos más que pueden explicar mejor que ninguna otra influencia el por qué y el cómo de lo que la humanidad es hoy de lo que fuimos y de lo que hemos llegado a ser Federico García Lorca en el discurso que pronunció en 1931 con motivo de la inauguración de la biblioteca de Fuente Vaquero su pueblo natal escribió cito que es preciso que los pueblos lean para que aprendan no sólo el verdadero sentido de la libertad sino el sentido actual de la comprensión mutua y de la vida mi papá lo citaba con frecuencia le gustaba mucho también este verso con el que inició la maestra Marta su disertación este verso del soneto de Quevedo que dice retirado en la paz de estos desiertos con pocos pero doctos libros juntos vivo en conversación con los difuntos y escucho con los ojos a los muertos resuena en mi memoria infantil el timbre de su voz al recitarlo en aquella su primera biblioteca de nuestra casa en la calle Madero comprendes me decía escuchar a los muertos con los ojos ahora lo comprendo ahora comprendo su sentido y me digo otra maravilla del acto de leer poder escucharte siempre con mis ojos papá poco a poco durante toda su vida mi padre fue haciendo acopio de libros doctos que muy pronto ya no fueron pocos hasta que llegaron a ser tantos y tantos libros juntos que hubo que construirles un espacio especial en nuestra casa mi madre solía decir que nuestro hogar era ya una biblioteca con una casa pegada en realidad su biblioteca era un espacio de lectura casi sagrado donde el alma podía dilatarse y gozar de los frutos infinitos del espíritu humano era su lugar su morada nosotros aprendimos a respetar ese espacio con especial devoción seguro estoy de que la lectura de la alocución de Lorca le marcó profundamente pues como el poeta mi padre también estimó que esa luz que el gozo lector irradia en los corazones debía ser accesible a todos sin excepción así su biblioteca salió del ámbito privado de nuestro hogar y se aloja ahora aquí en la infoteca en el mismo corazón de la benemérita universidad autónoma de aguascalientes gracias al apoyo incondicional y generoso del señor rector doctor francisco javier abelar gonzález su biblioteca reunida se ofrece generosamente a los afanes de miles de lectoras y lectores como una luz perene contra la oscuridad y como un testimonio de que la vida vale la pena ser vivida cuando algo nos apasiona espero que el espacio universitario que alberga su acervo sea ese lugar especial a donde acudan muchos lectores y lectoras a disfrutar de los frutos del espíritu humano para transformarse en luz muchas gracias pues muchísimas gracias a Meli por esas palabras tan hermosas que rememoran a don Humberto a don Alfonso Pérez Romo y que precisamente nos hacen caer en la cuenta de que leyéndolo él sigue aquí con nosotros y sobre todo en este proyecto del ICON que fue el último de sus proyectos que él promocionó para esto para compartir para que discutiéramos para hacer análisis y que siguiera la comunidad universitaria con esta esencia de estamos aquí para compartir saberes muchísimas gracias nos vamos si les voy a dar oportunidad de que hablen más 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 vamos a hablar del posicionamiento del sello editorial el posicionamiento del sello editorial tiene que ver con la calidad de los contenidos las colecciones es decir el catálogo organizado los autores y el prestigio y bueno pues aquí les pongo las universidades más antiguas obviamente está la autónoma de Aguascalientes porque nuevamente quien vende pan frío y Ciruela que es una una edición una editorial privada de la que todo editor quisiera tener esas cualidades porque Jacobo Ciruela que es el hijo de la duquesa de Alba pues tiene todo el recurso del mundo y se ha dado el lujo de editar libros que ninguna otra editorial se arriesgaría con un éxito tremendo así como yo de grande quisiera hacer como Jacobo Ciruela claro primero tener el recurso y tengo aquí también otros que son los libros del zorro rojo que son libros de literatura universal pero están ilustrados de una manera magnífica son libros que todo el mundo busca en las ferias del libro y resulta que se han hecho libros sobre libros tenemos por ahí la UNAM lo ha hecho el Fondo de Cultura Económica España y la Universidad Autónoma de Aguascalientes está iniciando una colección de libros sobre libros y aquí es lo último que les quiero compartir precisamente empezamos con esta idea de los libros ocultos de la universidad de empezar editando un libro que invitara a los investigadores y a la comunidad en general a que conozca estos libros que les digo que fueron encontrados ahí en el edificio central y que ahora están resguardados en la biblioteca pero entonces urgía al maestro Luciano Ramírez y a un compañero de la librería a que hicieran un texto y dije antes de que me vaya yo quiero dejar ese libro lo hicieron tan rápido que cuando lo mandé a dictamen nos dieron hasta con la cubeta pero fue bueno porque además de eso nos hicieron una serie de recomendaciones maravillosas y eso enriqueció el libro todavía está en proceso e iniciamos esta serie con el libro Invisibles que les digo que es uno de los obsequios que les traigo que habla sobre corrección y estamos por recibir de la imprenta estos tres libros Historia del libro y la cultura escrita en México que es un estudio acerca de el libro en México después de la colonia es decir después de la conquista y son estudios en las distintas regiones del país están en este año haciendo el volumen sur que va a quedar pendiente y está a cargo de esta colección la doctora Marina Garone ¿saben qué significa que una autora de ese renombre esté participando con la autónoma de Aguascalientes? es un voto de confianza para nosotros y entonces es muchas gracias muchas gracias porque Marina Garone me ha ofrecido además y le comentaba yo a Aguvi ¿sabes qué? me pasó una cosa maravillosa nos aventamos una hora platicando por teléfono en días pasados y en donde me dice Marta a mí me gustaría mucho que esta este sobre todo en particular la historia del libro siguiera publicando más más libros más investigaciones le digo sí pero me falta consolidar el comité editorial y ese aparato de consolidación y validación de los contenidos y dice pues si quieres yo puedo ser directora claro que apenas te estoy comunicando te estás enterando y bueno y tenemos por ahí otro que se llama Tuercas y Resortes que es de Gerardo Clos es un investigador un maestro de la UAM muy reconocido acerca de libros estamos con otro por recibir las librerías de viejos serán de nuevo es decir los libros que se tienen una segunda vuelta están teniendo un resurgimiento y por último también este que está en revisión prácticas de escritura y de lectura y de lectura en América ibérica siglos 17 al 19 coordinado por Hidalia García que es otra señorona acerca de este tipo de investigaciones hasta ahí me voy a quedar para explicarles el sentido de esta obsequio que les ofrezco y por último antes ya para dejarles el uso de la palabra pues nada más destacar este regalo que nos trae Arturo Silva con esta muestra de un incunable para que se puedan acercar y lo aprecien nos vamos a la diapositiva 6 por favor ahora sí les toca a ustedes ahí están las cuatro premicias los libros siempre han sido fáciles de conseguir la lectura siempre ha sido como es ahora el libro siempre ha sido como lo conocíamos ahora y si está escrito en un libro entonces es una verdad irrefutable no sé quién quiera tomar la palabra bueno antes que nada Marta mis felicitaciones de verdad este yo sé la tarea que has desempeñado al frente de la dirección editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes generalmente escucho el programa al texto los lunes a las dos de la tarde creo que es verdad sí es pretexto ándale siempre se me va el nombre pero pero si yo sé que has consolidado a la Universidad Autónoma de una manera muy importante en lo que es el aspecto de la edición de libros y la producción que ha habido en estos últimos años es increíble no sé cómo le haces pero mis felicitaciones por otro lado bueno yo soy desde hace muchos años muy afecta a la lectura del libro electrónico y a mucha gente no le gusta entonces bueno este una de las cosas que yo la mayor ventaja que yo le veo al libro electrónico es precisamente la respuesta a los libros siempre han sido fáciles de conseguir muchos libros muy valiosos han tenido una edición muy reducida y los anda uno buscando así como comentaste el de la Germania de de Tácito los anda uno buscando como si fuera una pepita de oro y no los encuentra y el libro electrónico tiene esa facilidad de distribución si el libro pudo haber sido concebido no sé en qué país y lo tiene uno al alcance de la mano muy fácilmente y en en una ocasión me llegó un por whats un video en donde hay librerías porque hay una reticencia al libro electrónico muy grande hay mucha gente que dice es que yo quiero el objeto es que a mí me gusta subrayar y demás no saben que el libro electrónico también se puede subrayar y tiene muchas ventajas pero bueno pero ese video que me llegó vi una idea que se me hace fabulosa que en en las librerías tienen el libro electrónico y si la persona así lo pide se lo imprimen ajá y eso se me hace fabuloso pero para mí de verdad creo que la principal ventaja del libro electrónico es la facilidad es la facilidad para obtenerlo si un libro editado donde sea lo tiene uno al alcance de la mano gracias al internet y gracias a pues al libro electrónico verdad ese es mi comentario gracias un comentario adicional a lo que mencionas de un libro se puede editar aquí en Aguascalientes y luego mandamos el catálogo digital a Phil Bogotá por ejemplo o a Buenos Aires y resulta que bueno no mandamos en físico porque sale carísimo y resulta que allá hay alguien que dice además de que se los mandamos en digital para descargar gratuita dice no yo lo quiero impreso entonces ahora está la práctica de impresión bajo demanda que son empresas que te facilitan mediante convenio y te dan esa oportunidad de que si hay algún autor perdón un lector en donde quiera que sea el lugar del mundo yo quiero un ejemplar ah pues se lo imprimen y se lo venden yo tenía así como dijimos cuando apareció la imprenta y cuando apareció el libro digital una resistencia tremenda a la impresión bajo demanda porque como buena ñoña lo que yo cuido mucho son los los terminados ¿no? y entonces en este tipo de libros sobre todo gruesos que revisamos ¿no? que la portada esté correcta que el registro esté correcto que esté cosido y eso no se puede controlar en la impresión bajo demanda porque ya imprimen y tú no lo ves ¿no? pero finalmente he tenido que doblar las manos porque es la manera de que la persona que esté muy lejos pueda hacerse del libro ¿no? y respecto a los libros digitales que podemos conseguir fácilmente pues lo ideal ahí hay una cosa que resolver en cuanto a la ética de que hay que cuidar los derechos de autor y entonces que los libros que bajamos sea precisamente que estén en acceso abierto que tengan por ahí un comunicado de Creative Commons que es decir te doy permiso de que lo bajes y no caer en otras prácticas les compartía un meme el otro día ¿verdad? de que me resisto me resisto bajar un PDF porque es algo no ético algo así ¿verdad? pero sería más pecado si no lo bajo y no lo leo ¿no? si hay que cuidar eso de los derechos de autor o sea que si bajamos libros que sean de sitios y que tienen el permiso para ello ¿no? Bueno pues primero felicitarla por esta belleza de plática ha sido muy impresionante y muy bonito lindo tierno a la vez el escuchar esta plática y bueno recientemente yo también estuve leyendo a Irene Vallejo entonces me recordó mucho de las cosas que también ella ha dicho y en cuanto a que el libro siempre ha sido como lo conocemos ahora tengo un comentario y una pregunta el comentario es bueno no ¿no? incluso en el libro habla de cómo leían en los rollos lo complicado que era cómo la escritura estaba muy junta sin índices y demás entonces obviamente es muy distinto cómo se leía en aquella época y cómo lo hacemos ahora y mi inquietud viene un poco en ese sentido respecto a los libros clásicos siempre me ha causado mucha curiosidad saber cómo es que una idea que alguien plasmó en algún lugar se convierte en una idea como universal ¿no? para para la humanidad y me parece que bueno de entrada por el paso del tiempo se va asesgando o se van discriminando ideas ¿no? pero ¿qué pasa el día de hoy cuando tenemos tanta producción tantas ideas y también tantas ideas que versan sobre esas mismas ideas clásicas de la antigüedad? entonces mi pregunta va en el sentido de ¿qué opina usted sobre la nueva creación de literatura clásica en la actualidad? ¿cree que hay alguna manera de no se pienso a lo mejor en Humberto Eco o algunos escritores que van como consolidándose pero cree que hay alguna pues no sé si decir manera o alguna regla como para que alguien se consolide como clásico? y voy a tratar de responderte con un ejercicio que tuvimos ahora recientemente en Fil Guadalajara la semana pasada acerca de derechos de autor y esta persona que nos dio la conferencia sobre derechos de autor es un colombiano y nos la dio también de una manera muy dinámica incluso con imágenes de pinturas que se parecen mucho que tomaron el segundo autor tomó la idea del original y dice entonces ¿qué estamos haciendo? ¿está plagiando o qué no? y una idea central que tal vez responda a esto las ideas lo que me quedó claro en esa conferencia las ideas pertenecen a la humanidad el conocimiento y el saber pertenece a la humanidad perdón pero la manera en particular en que tú presentes esa idea eso es lo que estaba hablando el derecho de autor hablando de derecho de autor hablando de autores que tú dices bueno ¿cómo se conforman como clásicos? ¿o por qué tienen repercusión? o por ejemplo por Irene Vallejo ya se le había ocurrido a Alberto Manguel hablar de la historia del libro ¿por qué Irene Vallejo tiene tanto éxito? porque tiene una manera muy particular y muy personal de presentar todo eso ahora de los clásicos ¿por qué siguen vigentes? porque tratan temas temas que son inherentemente humanos ¿no? en el Juego de Tronos salían un montón de memes en cada capítulo y cada temporada ¿no? y cuando en uno de los capítulos que eran curiosamente en las bodas había asesinatos ¿no? y entonces todo el mundo así ¿cómo se le ocurre? y hacían el meme que salía el autor y decían Shakespeare ya lo hizo antes ¿por qué no le reclaman? ¿no? entonces son esos temas que son inherentes a la humanidad y que por eso son clásicos pero la manera particular de abordarlos es donde decimos ¡guau! ¿no? acabo de recién leer qué pena confesarlo Crimen y castigo apenas lo leí de Ostoyevsky y pudiéramos decir ¡ay! es un libro de novela negra ¿no? inicia con un asesinato y luego esta persona Raskolnikov que se la pasa eludiendo enfrentar su responsabilidad ¿no? y su castigo sí pero mira leí también esto va a quedar grabado ¿no? ¿verdad? sí bueno no voy a decir el nombre es una autora muy famosa ahora recientemente que hizo un libro de novela negra precisamente y yo empecé a leerlo incluso creo me lo regaló Juan Pablo ya te voy a aventanear Juan Pablo y entonces lo empecé a leer y tiene un cliché sobre el argot de cómo cómo se se usa lenguaje en las clases bajas y repetía y repetía el cliché el cliché el cliché creo que no llegué ni a la mitad dije ya me cansó no puedo porque no me estaba aportando nada pero lees a Dostoyevsky y dices Dios mío es una psicología es una cosa maravillosa que dices por eso es un clásico ¿no? y en autores recientes pues ya lo dirá el tiempo a su debido a su debido tiempo perdón la redundancia si se convierten en clásicos o no pero pues como ejemplo tenemos te digo a Irene Vallejo tiene una manera particular de abordar la historia del libro y además lo hace de manera que tú quieras seguir aprendiendo que tú quieras seguir leyendo por esas pausas que ella hace no la voy a espoilar ojalá y compren el libro y para que se lo lleven hay otro libro también en la conferencia de Víctor González ¿lo recuerdan? quienes asistieron él recomendó se llama Yulal Noah Yulal Noah Harari estoy clavadísima y saben por qué porque presenta la historia de la humanidad pero lo hace de una manera tan tan concisa y tan honesta el hacer esas frases contundentes lapidarias pues solo lo hace alguien que tiene un bagaje de conocimientos tremendo y además una capacidad de síntesis también y lo hace de una manera tremenda es otro de los libros que les recomiendo que lo compren se llama Yulal Noah Harari y mira búscalo así de sencillo se llama Sapiens de 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 hombres a dioses y es una trilogía ya te la venden así por Amazon el paquetito para Navidad está delicioso ahorita estoy picada con ese libro Hola Marta muchas felicidades en en 15 años dedicándome a los libros vine a una clase a aprender muchísimo todavía verdad toda la en este tiempo yo me di cuenta de muchas muchas partes de esta evolución que mencionaste ahorita les menciono que ahorita aquí en la librería de la UBA hay algunos libros que son de realidad aumentada pero son didácticos el libro de alemán que llevan aquí los estudiantes de de idiomas es un libro que se llama Panorama y es un libro que está increíble como los alumnos bajan una app y conforme van avanzando en sus lecciones se pueden pasar el celular por la hoja y pasan cosas interactivas muy padres entrevistas espacios mapas es algo de lo que me he dado cuenta y cuando cuando yo comenzaba a esto me acuerdo que lo más vanguardista era que el libro trajera CD era como que lo más lo más novedoso y ahorita ya nos encontramos con estas cosas también los libros he visto mucho sobre todo en los libros que son novelas juveniles que ya traen por ejemplo una playlist de Spotify para que la gente escuche la música que escuchan los personajes y todo y estamos hablando ya de unas cosas que jamás nos fuéramos a imaginar te agradezco otra vez y también igual no recomendarles el libro de Irene Vallejo El infinito en un junco que como como bien dices lo ha nos platica de una forma tan amena yo digo el libro en su en su libro es el personaje o sea es como ir leyendo una historia es una historia de aventuras pero en donde el personaje es un libro y si les recomiendo a todos los que no han leído ese libro que lo lean es una es una joya ya incluso ya lo traía en un fondo de cultura económica y ahorita ya pasó a los derechos de autora Penguin Random House o sea es un libro que se hizo bestseller pero sí muy recomendable muchas gracias Marta voy a intentar a ver si alcanzan a ver un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias. Bueno, pues, muchas gracias por su conferencia, muy interesante. Yo, rescatando también una conferencia de Irene Vallejo, hay un personaje un poco olvidado en los libros, son los traductores, y realmente la labor de ellos es muy importante porque permiten, y han permitido a través de la historia, pues que se conozcan textos que hubiera sido imposible conocer por no hablar todos los idiomas. Entonces, yo soy de los, a diferencia de Esther, de los que me resisto al cambio, porque tal vez mis orígenes, yo soy hijo de un librero de viejo, de la Ciudad de México, y mi papá desde muy pequeño, pues, me enseñó el arte de vender libros, y no nada más eso, sino de apreciarlos y de leerlos. Y desde muy pequeño, pude tener mi pequeña biblioteca, porque él cuando compraba un lote, por ejemplo, decía, puede haber nada más uno o dos libros que valgan todo lo que yo pagué por este lote. Y él empezaba a clasificarlos, y me permitía estar ahí un momento dado, viendo qué rescataba yo, ¿verdad? Entonces, yo me siento cobijado por los libros. Resulta muy difícil leer un libro donde no esté arropado, o no tener también mi, pues, mi espacio en mi casa, que está rodeado por esos libros que yo pueda volver a buscar, a leer, o simplemente a contemplar, y de repente a releer. Y eso es una experiencia que, pues, yo creo que difícilmente se puede tener un libro digital. Es muy posible. Es muy posible. Hay en Filguadalajara un librero de viejo que cada vez que lo veo me dice, todavía no encuentro tu libro, Martita, pero lo sigo buscando. Salió una edición de Ediciones B de Enrique VIII y el autor es Margaret George. El día que lo vi en Sanborns no traía el dinero suficiente y estaba bien económico, doscientos y pico de pesos. cuando regresé ya no había nada y desde entonces lo estoy buscando y no lo encuentro. ¿De Margaret George? ¿Es en serio? Porque lo conseguí en inglés, pero qué chiste. Está en español. Ay, qué maravilla. Qué bueno que lo dije en voz alta. muy bien. Tu marca de fuego. Muchas gracias, maestra Martita, gracias a todos. Bienvenida, doctora Mari Carmen, sus hermanas. Hoy siento que es un día maravilloso de luz que nos está mandando el doctor Pérez Romo. Por eso estamos aquí. Bueno, yo voy a hablar brevemente de Alberto Ruiz Sánchez, editor de Artes de México. Lo admiro mucho y lo sigo. Lo considero una persona tan importante tanto a él como a su esposa porque se han preocupado por esas ediciones y porque siempre están en la Feria de Libro y por haber rescatado Artes de México que ya había cerrado. Entonces, me parece maravilloso el trabajo que ellos hacen. Están siempre en toda la fil Guadalajara con las gentes los más importantes escritores del mundo y bueno, yo los admiro mucho a ellos. Tienen ediciones tan hermosas de los años 40, 50, por ejemplo, cuando el pintor mexicano Diego Rivera editó los niños, o sea, sus niños pintados por Diego Rivera en un catálogo hermoso que se exhibió en Bellas Artes en 1949, creo. Eso es todo, gracias. Sí, de Alberto, además es una persona muy generosa, nos ha acompañado en conferencias en la UDG y vi una entrevista en una revista, tiene una biblioteca tremenda, tremenda, su biblioteca personal es tremenda y muy generosa. Y es una persona que ha viajado mucho, que han picado tiendas de trabajo y que no fueron también recibidos a su regreso a México. Ellos estuvieron en París, él y su esposa Margarita y platican cómo tuvieron que, por ejemplo, ofrecer las revistas y que no había quien las comprara y no había dinero y andaban en su coche cargando y bueno, son admirables y también sus hijos, creo que sus hijos es el embajador muy joven en la India. Sí, gracias. Antes de dar el micrófono a otra persona, Marcela, y cambio y cambio, te presto María Tudor, no, María Tudor no, María Estuardo, de Margaret George, y así, muy bien. ¿Mande? El que busco es la autobiografía de Enrique VIII, narrada por su bufón, así se dice, así lo traducen, por su bufón y es de Margaret George y aunque lo busques, está en inglés, ya lo tengo, pero un día de estos. Hay un solo tiraje, ya no lo volvieron a sacar, de Ediciones B. Así es. ¿Alguien más? Hola, buenas tardes, doctora. le agradezco mucho que nos haya quitado la… Ya me dio el grado de doctora, soy maestra. Pues, para mí es una doctora. Bueno, con todo respeto, le agradezco mucho que nos haya ayudado a recordar que la venta en los ojos no la tenemos que seguir quitando. hay diferentes bases del ser humano en que más se acerca a los libros. Y hay otros que por responsabilidad y educación, mientras nos estamos formando, ya sea en las instituciones superiores, pues, tenemos que leer libros. y ahí es un encuentro con toda la historia, con toda la trascendencia que han tenido seres humanos que han escrito información valiosa, encuentros, observaciones, ciencia, ficción, novelas, etcétera. Mi hijo, platicando con él, le comentaba la historia mía. O sea, mi hijo, estudiante de medicina, un montón de cosas que hice en mi vida, empresario, ahora estoy aquí en Aguascalientes con mi esposa, y le cuento y ahí está maravillado, y yo creo que si usted me puede ayudar a encontrar una solución sobre cómo podemos trascender, porque es algo que todos los seres humanos queremos, que nuestra vida, que nuestro tiempo en esta vida y que todas las personas que lo comparten este tiempo, en este momento, podamos trascender, ya sea a nivel familiar, a nivel familiar, a un nivel, o a un mercado más abierto, un mercado de sector familiar, que cuando digamos el abuelo hizo estas maravillas, que las podamos leer, que podamos encontrar nuestra identidad a través a través de algo, un libro. Y en eso, pues, le pido a usted que me auxilie, ¿verdad? Me parece que es una pregunta muy profunda, pero lo que puedo decir es que estamos trascendiendo simplemente al estar aquí. El doctor Pérez Romo está trascendiendo a través de nosotros cuando estamos reunidos aquí y por ejemplo, en el caso de mi labor, que es hacer libros, es una manera de trascender y de dejar huella, pero eso no podría ser posible si no hay público lector. Y en este caso, para la conferencia de hoy, ¿qué ganaría yo de estar compartiendo esto si no están ustedes? Y esa es una manera de trascender, compartir es trascender. Creo que es lo único que podría decirle. Agradezco mucho, maestro. Hola, buenos días. Como siempre, muchas felicidades, Marta, siempre que te escucho aprendo uno muchísimo. Quería comentar dos cosas. Una, en relación a las publicaciones de la universidad, que luego se conocen muy poco, es que, por ejemplo, la autónoma ha recibido uno de los premios más importantes en sus publicaciones en la FIL, el premio Arnaldo Orfila, que tiene un gran prestigio y que de hecho se dejó de otorgar ya, ¿verdad? No estoy segura, no estoy segura, creo que todavía se está otorgando, ¿no, Bisha? Creo que sí, sí se está otorgando. Ah, excelente. Sí, lo acaba de ganar recientemente el Colegio de San Luis con una publicación, sí. Bueno, esa era una. Y la otra es una pregunta y también es una, un, un comentario. Hace muchos años cuando estaba el doctor, ahí se me fue, Avila Story, de rector, sacamos un disco, un libro, no sé si sea digital, cual sea el término correcto, porque era en un CD sobre el aniversario de la universidad y es un libro que les va a interesar mucho a la familia Pérez Talamantes porque en él le pedía a tu papá exactamente que se grabara también, se grabó con la voz del doctor Pérez Romo en francés, nada más como una curiosidad. Me lo llevo de tarea porque no, no estaba ante nada. Sí, bueno, éramos compañeros en ese entonces, de hecho, fue un libro que se sacó de forma digital y que nos costó muchísimo trabajo, se entregó el día del informe del rector, por decir algo, un 6, 5 de enero y nosotros tuvimos un problema técnico y se entregó precisamente a las 5 de la mañana terminamos de sacar el disco y entregarlo para que se diera con el informe, pero nadie le dio ninguna importancia a esa primera publicación y un día les platicaré de dónde se sacó el código de ese libro que es de tierras de por acá, de los Países Bajos. Ya, entonces era un informe del rector y se… No, 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 no era un libro, era un libro de la universidad, bueno, el aniversario de la universidad y se puso en inglés, en español y en francés. El código todavía lo conserva, le pregunté Alfonso Quesada, se tiene todo ahí y fue un libro que salió gracias al trabajo de un especialista que fue tan bueno que la Universidad de las Américas se lo llevó a nuestro compañero Omar Valdivies. Bueno, pues ahí tengo tarea de revisar. ¿Dónde está Jessy? Jessy, no seas malita, creo que ya para cerrar, ¿me pones la penúltima? ¿Recuerdan ustedes esta imagen? ¿Qué película? Lucy, Lucy, es Scarlett Johansson. No sé para quien no la ha visto, la protagonista recibe por error una sobrecarga de dosis de cierta droga que acelera el uso de la mente y además no está eso medio descabellado porque tenemos mil trescientos centímetros cúbicos de cerebro y resulta que no más usamos más el diez por ciento. Está raro. Si por evolución lo tenemos, ¿por qué no lo estamos usando? Entonces, iba escapando, claro, pues es una película de Hollywood, le van persiguiendo y ella necesitaba tener cierta información y lo que hizo fue, esto está así como simulado, pero lo que hizo fue así en el aire buscar la información. Mientras no tengamos esa capacidad, la información la vamos a buscar en los libros y entonces en esa medida el libro va a seguir preservando. Aunado con el libro de Invisibles estamos regalando también a ustedes el libro de la muerte, el Museo de la Muerte que como ustedes saben es un acervo que tenemos en el edificio central y que se compone yo creo que en este momento ya casi tres mil piezas, ¿no, jefe? de figuras y de arte en torno a la muerte entonces esperando que los disfruten y pues eso es todo. Muchísimas gracias por estar acompañando con esta mañana. Muchísimas gracias maestra Marta Esparza por su excelente ponencia. Ahora pido al doctor Ismael Manuel Rodríguez Herrera haga entrega de un reconocimiento, una constancia por su participación y también a la doctora María del Carmen Pérez Talamantes. Muchas gracias. Vamos por acá. Bien, en primer término me gustaría agradecer las muy emotivas palabras de la doctora Pérez Talamantes. Creo que siempre estas charlas sabatinas cumplen con un cometido fundamental de hacernos pensar y reflexionar y creo que esta charla que estaba pendiente vino muy bien y se complementó muy bien con las muy emotivas palabras. Le agradezco mucho la participación. Yo no me he tenido la oportunidad de expresarle personalmente mis condolencias. Él lo ha hecho ya a sus hermanas con mucho gusto. Para mí fue un honor el haber compartido con el doctor y el haber apoyado en algo, aunque sea en lo mínimo, en la consolidación de este proyecto que creo que para él fue muy importante y que tenemos el compromiso de continuar. Así es que le agradezco su participación y me permito entregarle una constancia. Al contrario, con mucho gusto. Muchas gracias. Y bueno, pues no podía ni el COVID nos impidió que se salvara de esta presentación. Era una presentación que también el doctor obviamente tenía mucho interés en integrar en el programa de Helicón y qué bueno que no se escapó. Estamos cerrando de manera… Creo que estamos llegando al final de un semestre, estamos ya en la penúltima charla de Helicón y el tema de los libros tenía que estar presente. Así es que de una manera también muy especial y reconociendo la excelente presentación y la muy interesante información que nos presentas, Marta, pues te quiero agradecer en nombre del doctor que programó la participación y de un servidor tu participación en este proyecto Helicón con el tema del libro Este Objeto Resiliente. Muchas gracias. Y bueno, cada semana aquí hay tarea, entonces la tarea de esta semana es que tengamos que… hay muchos libros que leer, está también la tarea de visitar el acervo del doctor Pérez Romo que está justo aquí en la esquina en la parte de abajo de la infoteca ahorita se van a perder bajando el elevador continúan por el pasillo y ahí está es una biblioteca como cualquiera de la universidad pero con la característica de que el doctor pidió en este como dato para la universidad que su acervo se mantuviera íntegra en un solo espacio y entonces todo lo que van a encontrar ahí es lo que bien nos comentaba la doctora sobre todo especializado en temas de cultura y de arte entonces pueden entrar prácticamente todos los días no sé si creo que el sábado está cerrado ¿verdad Jessy? el sábado está cerrado pero de lunes a viernes el horario normal pueden entrar y si la consigna es que los libros no están a préstamo se tienen que consultar ahí pero está un espacio muy cómodo para lectura así es que los invitamos ahí y a leer pues muchas cosas que Marta nos dejó de tarea y me permito darle la voz a Gubilla para que nos comunique sobre el video ¿verdad? de los libros ocultos sí la información que compartió Marta sobre los libros que fueron encontrados en el edificio central generaron un video no sé en qué momento pero nosotros lo tenemos compartido en el portal de libros que decía Marta en el OMP lo pueden consultar en libros.ua.mx hay un ícono en la parte izquierda en la parte inferior izquierda que dice libros antiguos UA y pues ahí viene toda la descripción de la historia que nos compartió Marta pues gracias buen sábado ¿no?